qué tal amigos cómo están cómo se encuentran bienvenidos una vez más a otro vídeo donde les voy a estar dando noticias importantes y actualizaciones de todo lo que tiene que ver de las ayudas gubernamentales y estímulos les voy a estar dando también información muy importante sobre la propuesta que hizo el presidente Joe Biden y la contraoferta que están haciendo ahora el partido republicano y que la ha mostrado el día de hoy también vamos a estar tocando el tema de inmigración ya que senadores republicanos han hecho una legislación como una propuesta para ver si pueden hacer algo sobre la crisis que está pasando en la frontera entre méxico y eeuu así que amigos les recomiendo que se queden hasta el final del vídeo para que puedan obtener toda esta información y estén actualizados de todo lo que está sucediendo en los eeuu y de cómo las ayudas gubernamentales siguen distribuyéndose en todos los estados a varios grupos de personas y hay muchos grupos de personas también que no han recibido su cheque de estímulo pero el IRS va a seguir distribuyendo este cheque de estímulo de 1.400 dólares este mes de abril y el siguiente mes de mayo así que si ustedes son de las personas que no lo han recibido porque están en grupos de retirados que están afuera del país o son personas que tienen un número de itin number pero tienen hijos que son ciudadanos americanos y tienen un seguro social ustedes lo van a recibir lo único que son un grupo de personas que todavía el IRS tiene que poner en su agenda para poder mandarle los cheques de estímulo amigos esperemos que esto lo puedan hacer lo más pronto posible con lo primero que voy a comenzar es con lo siguiente ya que los senadores john cornyn de texas y kristen cinema de arizona presentaron hoy jueves una legislación destinada a responder el aumento de inmigrantes a lo largo de la frontera entre eeuu y méxico el proyecto de ley denominado ley bipartidista de soluciones fronterizas así se llama establecería centros de procesamiento regionales y priorizaría la programación de casos de inmigrantes durante un aumento repentino y crearía un programa piloto para tratar de establecer una forma más justa y eficiente de decidir los casos de asilo y se centraría en las protecciones para los niños migrantes no acompañados ahora también aumentaría el personal para las oleadas de inmigrantes incluidos 150 jueces más de inmigración y 300 oficiales para los diversos asilos que hay en la frontera o tal vez el asilo más grande que se tienen donde está sobrepoblado la crisis en la frontera dijo kristen cinema y esto se lo dijo a los periodistas el día de hoy la crisis en la frontera no es un problema de demócratas o republicanos esto no tiene control dijo ella y es un problema estadounidense de la nación es lo que agregó kristen cinema y dicen que tienen que hacer algo al respecto para poder controlar esta crisis migratoria en la frontera esperemos que lo que hagan lo hagan por el bien del país y de las personas que están tratando de arriesgar sus vidas para poder llegar a los eeuu y esperemos que las personas que lo lograron hacer puedan venir a buscar una mejor vida a los eeuu así que mucha suerte a todos ahora un grupo de senadores demócratas les voy a hablar porque también esto se trata de un cuarto cheque de estímulo que se podría dar o se podría llegar a negociar en los próximos meses esto no va a suceder este mes y tal vez no suceda tampoco en mayo pero esto es nada más algo que puede suceder en el futuro este grupo de senadores que son elizabeth warren ron wyden bernie sanders y alexandra ocasio cortez enviaron recientemente una carta al presidente joe biden solicitando pagos directos recurrentes y extensiones automáticas del seguro de desempleo vinculados con las condiciones económicas esta es la manera como los senadores razonaron su carta al presidente y les voy a explicar un poco de lo que dice como ustedes pueden observar en la pantalla esta crisis está lejos de terminar y las familias merecen la certeza de que pueden poner comida en la mesa y tener un techo sobre sus cabezas las familias no deben estar a la merced de los plazos legislativos en constante cambio y las aprobaciones del congreso pero esta propuesta tendrá que esperar según fuentes cercanas en la casa blanca y como ustedes pueden observar en la carta ahí están las firmas de las personas que mandaron esa carta al presidente joe biden para incitarle a que pueda tomar la iniciativa de crear un cuarto cheque de estímulo si es necesario en el futuro amigos es muy importante describirles esto porque muchas personas están diciendo que un cuarto cheque de estímulo se va a dar muy pronto o están dando fechas de cuando se podría dar cuando eso no se puede hacer ya que ni los mismos senadores en el congreso saben cuando van a llegar a una negociación por ahora se tienen que enfocar en entregar el tercer cheque de estímulo y después se va a ver si se necesita un cuarto cheque de estímulo para el pueblo estadounidense ahora amigos vamos a comenzar con lo siguiente ya que también en el senado el día de hoy se aprobó un proyecto de ley diseñado para frenar un aumento en los delitos de odio en contra de los estadounidenses de origen asiático durante la pandemia que estamos viviendo ya que mucha gente culpa a las personas asiáticas o sea los chinos por esta pandemia ya que dicen que de allá se originó este virus ahora les digo lo siguiente la cámara aprobó la medida de una votación de 94 votos a favor y solamente un voto en contra y el republicano josh holly de missouri fue el único senador que se opuso a esto la legislación se dirigirá a la cámara controlada por los demócratas la presidenta de la cámara de representantes nancy pelosi demócrata por california ha respaldado el proyecto de ley y el presidente joe biden ha señalado que lo va a convertir en ley cuando sea aprobado en la cámara de representantes amigos esto es algo bueno porque hay muchas personas que están agrediendo a las personas de origen asiático culpándolos a ellos de todo lo que está sucediendo en estos momentos no sólo en los eeuu sino que en el mundo entero y eso amigos no es muy bueno porque eso da un ejemplo o muestra una cara de los eeuu donde mostramos odio a otras personas entonces esto es bueno que lo aprueben para que eso pueda parar inmediatamente ahora amigos vamos a hablar un poco sobre el partido republicano ya que el día de hoy jueves ellos presentaron una propuesta de infraestructura de 568 mil millones una contraoferta mucho menor al plan de empleo estadounidense de 2.3 trillones de dólares del presidente joe biden la propuesta busca definir la infraestructura de manera más estrecha en comparación con la visión expansiva del presidente biden sobre el tema centrándose en carreteras puentes sistemas de transporte público ferrocarriles infraestructura de aguas residuales aeropuertos infraestructura de banda ancha así que el plan o su plan que se está facturando como un marco gastaría 299 mil millones en carreteras y puentes 61 mil millones en sistemas de transporte público y 20 mil millones en ferrocarriles 35 mil millones e infraestructura de agua potable y aguas residuales 13 mil millones en programas de seguridad como la administración nacional de seguridad del tráfico en carreteras 17 mil millones en puertos y vías navegables interiores y 44 mil millones en aeropuertos en todos los eeuu entonces esto quiere decir que los republicanos se oponen a los 2.3 trillones de dólares o 2.2 trillones de dólares de la propuesta del presidente joe biden y el partido demócrata y dicen que es exagerado lo que quieren gastar y que esto nada más traería consecuencias al país en el futuro eso es lo que dice el partido republicano y dicen que el gasto debe minimizarse y hacerse mucho menor de lo que el presidente cree que se necesita en estos tiempos especialmente con la crisis que se ha vivido en el último año 2020 ahora amigos me gustaría saber su opinión sobre estas informaciones me lo pueden dejar en los comentarios en la parte de abajo y me gustaría saber qué opinan ustedes y si un cuarto cheque de estímulo se puede dar o no se puede dar ya que hay varias cosas que dictan a que la economía está mejorando y que ahora con la vacuna muchas personas van a poder volver a sus trabajos de la manera normal y que también muchas industrias especialmente las industrias de los restaurantes y también del comercio están volviendo a la normalidad y es más en muchos estados se dicen que se necesita personas para trabajar porque ahora las industrias han cambiado pero aún así hay personas que van a poder obtener un trabajo en los próximos meses así que amigos si les ha gustado toda esta información no olviden darle un gran me gusta a este vídeo suscribirse si todavía no lo han hecho y voy a estar haciendo un seguimiento a todo esto y voy a tratar de traerles más información mientras va pasando el tiempo así que amigos me despido muchas gracias chao chao